Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas Te vas a quemar, querés quemarme Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas Te vas a quemar, querés quemarme Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas Te vas a quemar, querés quemarme Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas Te vas a quemar, querés quemarme Te vas a quemar, querés quemarme Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Creo que los sentimientos se suelen sobrevalorar Especialmente los propios, si no sabemos escuchar 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 Especialmente los propios, si no sabemos escuchar